Si yo me vuelvo a enamorar Las vueltas yo las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los cante Confieso que se los haré Si yo me vuelvo a enamorar Pondré mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorar Pondré mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Engrázalo, engrázalo ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? Amén A nadie no le ha tocado Que levante la mano Quien ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Así se me gusta, qué lindo Que levante la mano Quien no sufrió Por amor Que levante la mano Quien ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió Por amor Por amor Por amor Por amor ¡Gracias!